Estábamos hablando ayer lo que decía el Pelleyoets en el capítulo de Daat que tan importante es adquirir conocimientos que tan importante es el intelecto y explicamos lo difícil que es hoy en día la búsqueda del conocimiento verdadero porque hay tanto en la industria del entretenimiento que uno rara vez busca aprender cosas la gente usa su tiempo libre para entretenerse en vez de usar su tiempo libre para aprender algo distinto entonces yo les recomendé que cada quien tuviera un libro al lado de la cama, mínimo 10 minutos antes de dormir se dedicara a estudiar algo nuevo ¿10 minutos? 10 minutos dice la Gemara no, yo estoy hablando de estudiar lo que sea es igual es igual es igual lo que hagas está bien dice la Gemara nadie llegaría a cometer un pecado a menos que le entrara un espíritu que lo atonta en ese momento la gente que está todo el tiempo consciente no peca ¿por qué? porque sabe que es un error sabe que es una falla y no se va a permitir cometer un error lo que pasa es que nos atontamos en ese momento no pensamos con claridad o tal vez no pensamos en absoluto y cometemos pecados por eso le pedimos a Hashem a Tajonele a Dam Da'at Hashem danos Da'at danos conocimiento no dejes que nos atontemos es otra variante para la explicación de la verajá no permitas que nos invada ese espíritu que nos atonta ¿por qué? porque nos hace cometer pecados que luego decimos ¡qué tonto! ¿para qué lo hice? ¿qué significa qué tonto? ¿eras tonto? ¿eras tonto? ¿cuando lo hiciste? sí, te atontaste cuando lo hiciste te atontaste y ya luego recuperas la conciencia y dices ¡qué jamor! ¿para qué lo hice? ¿para qué lo cometí? estamos hablando de los que no quieren pecar y a veces pecan hay gente que quiere pecar hay gente que no quiere pecar y aún así peca esos que no quieren pecar ¿por qué pecan? porque se atontan en ese momento a Da'atayoter Gadol ¿cuál es el nivel de conocimiento más grande que existe? no le van a dar nunca es una frase muy famosa de algún filósofo por ahí ¿cuál es el nivel de conocimiento más grande que hay? le aquí le atzmo shem bodat reconocer que uno no sabe nada ¿si se conoce la frase o no? yo sé que no sé nada solo sé que no sé nada saber que uno no sabe nada saber que uno no sabe nada es el nivel de conocimiento más grande ¿y por qué? ¿por qué ese es el nivel de conocimiento más grande que hay? ¿pero por qué ese es el nivel de conocimiento más grande? muy bien porque si tú estás consciente de que no sabes nada constantemente vas a querer aprender de cualquier persona como dice la Mishnah es de la Torah no es considerado sabio el que quiere aprender más ese es considerado sabio porque tiene la sabiduría de la sed del conocimiento con más razón si conoces a alguien mayor que tú mayor en edad o en conocimiento en las dos en edad y en conocimiento tienes que aprender de él ¿qué? ¿sí o no? no en edad y en conocimiento mi sefarín de algún libro como yo les decía ayer te dice alguien mira hay un libro nuevo interesantísimo ¿qué le dices? Hasakubaruz gracias no quiero saber o le dices préstamelo recomiéndamelo ¿dónde lo compro? ¿por qué? porque tienes hambre sed de sabiduría la sed de conocer el camino correcto en la vida afilo en da Tomás ¿qué me le da a Atam? ¿qué pasa cuando tú te topas con alguien mayor que tú ya sea en edad o en conocimiento y no estás de acuerdo con él? puede pasar claro lo confronta si sabe y aprende entonces ¿qué pasa? lo confrontas y luego ¿qué sigue? depende la persona arrogante y soberbia ¿qué dice? estos ancianos no saben nada estos grandes se creen grandes pero en realidad no saben nada yo sé más que ellos eso es una forma de manejar las cosas otra otra forma de ver las cosas es saber que si no alcanzas a entender es porque a ti te falta experiencia te falta conocimiento te falta saber cuál es la tendencia cuál es la tendencia de hoy en día pensar que quién sabe más el joven o el anciano hoy en día el joven el anciano es obsoleto arcaico y prehistórico no sé si siempre ha sido así pero hoy en día está muy marcada la diferencia eso es lo que dice acá que no hay que pensar esto el anciano el anciano dice en el libro de Job la sabiduría y el entendimiento lo encuentras en la gente anciana lo más negativo que hay hoy en día en el mundo todos se creen inteligentes ya nadie busca que le digan nada a mí no me enseñes de cuándo es esto a mí no me enseñes nada yo ya sé yo ya sé no necesito consejos la crítica constructiva existe o no existe si existe para quién para el que la dice pero para el que la recibe ya no hay a quién le gusta recibir una crítica constructiva a nadie darla sí darla a todos recibirla ya no le gusta a nadie que se yeskamle akir sheen bodad que se yakir sheen nomakir jesrono aquella persona que entienda que le falta mucho por saber y que entienda que le falta mucho por adquirir como dijo uno de los sabios lo único seguro que yo sé es que yo no sé oyeron lo único seguro que yo sé es que yo no sé loyadati sheyadati 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 yo no sabía que sabía hasta que supe que no sabía oyeron no es un trabalenguas es una frase interesante yo nunca supe que sabía hasta que supe que no sabía cuando entiendas que te falta mucho por aprender te vas a convertir en otro ser humano y ya que todo el éxito del ser humano depende del intelecto y del pensamiento tienes que correr a aprender correr a escuchar correr a estudiar un poco más cuando sepas este concepto tan importante no te vas a perder una clase de Torah en tu vida porque el día que dejaste de aprender dejaste de vivir dejaste de superarte no nada más no fui a una clase dejaste de vivir ese día porque hubieras adquirido un poquito más de conocimiento que te faltó por eso hay que rezar cualquier persona devoto de Dios que reze a jonele a damdad a shem danos por favor inteligencia ustedes donde ponen más cabana en jone nadad o en baregeno en baregeno la verdad en baregeno si a ustedes se les apareciera Dios como al rey shalomó y les dijera pídeme una sola cosa que pedirían dinero o sabiduría digan la verdad sabiduría o mil millones de dólares que pedirían ah está mil millones de dólares no pedirían sabiduría claro la verdad seguro no pero yo te pregunto si viene Dios te dice Rubén pídeme lo que quieras mil millones de dólares o un IQ de cuánto cuánto les gusta de 200 que le pedirías pero es lo que él pidió dame inteligencia nosotros no pediríamos eso yo les apuesto no pediríamos eso pediríamos mil millones de dólares ah es lo que dice acá que lo más importante es la inteligencia pero no es lo que nosotros pedimos nosotros nos saltamos casi casi jone nadad ya en baregeno echa de todos los kilos y en shemako lenu aumentale párrafos que dice ahí algunos lo dicen claro que hay que decirlo pues ahí habla de parnasá o no nos interesa aumentarla te urge aumentarla la inteligencia te urge aumentarla o te urge más la inteligencia para tener lana ustedes dicen lo que tienen que decir dice el rey salomón la sabiduría revive al que la posee es la vida es la vida verdadera una vida llena de sabiduría es una vida plena llena de sentido hay personas viene algo que algún día lo estudiamos muy polémico ya está decretado qué calidad de vida vas a tener o tú lo puedes cambiar no opinan tú lo puedes cambiar cuánto dinero vas a tener qué tipo de vida y qué tipo de calidad de vida vas a tener depende de ti o es decreto divino no sé yo pregunto ya está decretado que te va a tocar ya está decretado o lo puede uno cambiar hoy dice el que no trabaja yo pregunto al revés si trabajas más si trabajas más te llega más o no hay eso o si hay muy bien escuchen bien lo que dice el PLUET hay gente que le decretaron que no va a tener dinero lo valen a otros le decretaron que va a tener dinero y a otros les decretaron que todo va a depender de su propio esfuerzo este es el decreto el decreto no dice sí y no dice no qué dice el decreto si te esfuerzas va a llegar y si no te esfuerzas no va a llegar por eso dice el autor le mejas bae uno tiene que tener esa duda de tal vez Hashem está esperando que uno haga lo que tiene que hacer y etzea damle melachtob el abodato por eso hay que salir y hacer nuestro esfuerzo y trabajar y echarle ganas no puede uno decir yo me quedo en mi casa y que llegue y que llueva man del chamay y dejan la ventana abierta no libre albedrío y ahí en meod hay que ponerle mucha atención a las decisiones que vas a tomar no hagas cosas sin pensar porque tal vez tú eres del grupo de los que decretaron que depende de ti y si haces cosas a los jamor vas a obtener resultados terribles en cambio si tomas decisiones correctas vas a tener buenos resultados ¿entendieron? por eso también lishmor beriuto uno tiene que cuidar su salud pero muy importante no abandones tu servicio espiritual a Dios por el dinero tú dices voy a trabajar maravilla voy a dejar de estudiar no voy a dejar de rezar ahí ya no tienes que encontrar un equilibrio donde te permita trabajar y también servir a cada dos no vayas a cambiar una por otra lishmoret gufobe se miray etera cuidar muchísimo la salud el cuerpo la integridad física porque vada yashem lo tzibá leudabar sebejobá humonea etatobá Hashem obviamente no quiere que te descuides cuánto vas a arriesgar para tener dinero vas a arriesgar tu salud tu integridad tu físico no no se puede hasta ahí el apartado de d'art vamos a continuar con uno de los más interesantes que hay en el libro de los más extensos porque tiene muchas ramificaciones es el tema del dibur que es dibur el habla la primera regla de oro que trae el autor dibur lo que es el habla escuchen bien cuatro palabras rubo cashé mi utoy afe que significa eso mucho es perjudicial poco es benéfico entre menos hables mejor como dice la mishnah toda mi vida crecí entre sabios no encontré algo mejor que el silencio rubo cashé mi utoy afe mucho es malo poco es bueno y lo divide el peleyóez en tres categorías hay tres categorías en lo que se refiere al habla cuáles son escuchen bien mitzvah heter y sur hay palabras que es mitzvah decirlas hay otras palabras que tienes permitido decirlas no son mitzvah no son mitzvah tampoco están prohibidas tienes permiso quieres dirlas no quieres no las digas y hay un tercer grupo sur que está prohibido decirlas todo lo que tú sacas de tu boca entra en una de estas tres categorías entendieron o es mitzvah o es prohibido o es permitido entonces empieza con lo siguiente kodem sheyedaber antes de sacar una palabra de tu boca analiza lo que vas a decir en qué categoría entra todo el esfuerzo lo tiene que invertir el ser humano en saber qué decir y qué callar oyeron todo el esfuerzo el ser humano tiene que ir enfocado a esto qué hablo y qué no hablo tienes que invertir esfuerzo la mayor parte de la gente va hablando como va pensando así como va a la cabeza va a la boca sin filtro sin filtro no hay retención para analizar y eso está mal tiene que haber un pre donde te surja en la cabeza analices y luego decidas y luego decidas normalmente no lo hay dice el Midrash Rabbah en Kohelet todo lo trágico llega porque la persona no cuida su boca de ahí tan importante de ahí tan importante el tema dice otra cosa el Midrash Rabbah en Baikra imagínate una persona que llega cargado de buenas acciones llega cargado de Midrash Rabbah cargado de estudio de Torah cuánto positivo ¿cuánto positivo tiene? muchísimo no alcanza para contrarrestar lo que peque con el habla así de grave es lo que uno puede causar con la boca así de grave que no alcancen ni las mitvot ni la Torah ni los maasim vamos a empezar con la primera categoría palabras de mitzvah ¿cuáles son las palabras de mitzvah? la número uno el top de las palabras de la boca de mitzvah ¿cuál es? talmud Torah que neged kulam como dice la Mishnah en Masejet Pea usar tu boca para sacar palabras de Torah es tan grande el estudio de la Torah que da vida al ser humano tanto en este mundo como en el otro talmud Gadol Shemevili de Mase es tan grande el estudio de la Torah porque gracias a él sabes qué hacer y qué no si no estudias ¿qué vas a saber? nada vas a decir oye esto se puede no sé esto no se puede tampoco sé ¿qué hago? pues mejor no hagas nada porque eso no está bien no se puede vivir así segulatá además la Torah tiene otro beneficio no nada más te enseña qué hacer y qué no hacer y tablín le yed se hará es el antídoto contra el yed se hará el instinto negativo oigan qué fantástico si tú llegaste a impurificarte ¿cómo te impurificaste? con malas acciones con pecados ¿cómo le haces para volverte a purificar? uno va a decir entra a la Tevilá puede ser una buena opción la Tevilá purifica otra opción una tercera opción estudia Torah el estudio de la Torah es como fuego si tú tienes una olla que absorbió Taref ¿qué haces para purificarla? agalá agua hirviendo tienes un fierro que absorbió una comida prohibida ¿cómo la purificas? libún fuego intenso la palabra de Dios que es la Torah es comparada con el fuego más poderoso e intenso purifica a la persona y lo santifica quita de encima de él todo tipo de impurezas negativas todo el mundo lo sabe porque está escrito a Torah todo el que estudia Torah recibes el pago en el mundo venidero y los frutos de ese pago en este mundo terrenal por cualquier mitzvah que haces ¿dónde te la pagan? allá arriba estudios de Torah te pagan arriba y también abajo ¿saben qué es eso? le das satisfacción a tu creador ¿qué harías para darle satisfacción a Dios? todo estudia Torah a filo y mi ejo dice en el libro Tana de Beliau ¿qué pasa? el que no sabe mucha Torah no tiene libros no sabe de memoria no es muy versado y se sabe un pazuc ¿cuál pazuc? ¿estás bien? vas medio bien es un pazuc en la Torah que dice la hermana del Lotán se llamaba Timná ¿qué pasa si lo único que sabes de Torah es eso y lo repites todo el día? ustedes lo cuentan o sea ni siquiera es un pazuc de Torah que tenga una enseñanza importante tampoco si dices bueno es un pazuc que dice una alajá como decía Gaby bueno mínimo esa es una alajá esta no es nada ¿qué es? nada la hermana del Lotán se llama Timná y eso ¿a quién le importa? pero está escrito en la Torah en Bereshit si tú repites ese pazuc una y otra vez porque es lo único que sabes Akadosh Barujuk ve a losajar Hashem te va a dar recompensa porque al final de cuentas está en la Torah y estudiaste Torah no es una frase de un poeta está escrito en la Torah adelante cada vez que lo digas entonces la primera categoría sobre la cual uno entra en Dibur de Mitzvah palabras de Mitzvah es Limuda Torah estudio de Torah yo lo que les decía al principio de la clase si tú aumentas 10 minutos antes de dormir de estudio de Torah ¿cuántas palabras son? ¿cuántas palabras son en 10 minutos? en 10 minutos más o menos ¿cuánto lee uno por minuto? 180 palabras más o menos 200 palabras por minuto por 10 ¿cuánto te llevaste? un buen un buen de palabras ganaste Dibur de Mitzvah cada cosa que dijiste tu alma se va pura al shamayim con una carga extra de Mitzvah mañana seguimos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!